Y vamos con un tema que empezamos a contar la semana pasada, no, la antepasada, porque han transcurrido, fíjense ustedes, más de 10 días y hay una persona todavía desaparecida. La familia obviamente está desesperada. Se trata de Oscar Sandoval Ascona. Su madre, su hermana en Amazonas, no pueden creer que todavía no se sepa absolutamente nada de su paradero. Se trata de, o se trataba, no lo sabemos, de un joven de 25 años que se perdió cuando iba en ruta hacia Tarapoto. El vehículo había salido de Jaén, Cajamarca. Oscar Sandoval fue a la zona acompañado a su amigo, que además era su jefe, cuyo cadáver sí fue encontrado hace unos días. Un huayco en la carretera produjo que la camioneta hizo que la camioneta en la que viajaban fuera arrastrada por el río. Causó la muerte de uno, la desaparición de Sandoval, que repito, no sabemos si está vivo o muerto. Pero la familia se ha tenido que trasladar a Tabagua para presionar en la búsqueda del estudiante de administración de empresas. Un chico, repito, de 25 años que trabajaba y que la razón por la cual estaba justamente viajando era porque no dejaba de elaborar, pese a la situación tremenda que se sigue viviendo todavía, sobre todo al interior del país, con lluvias intensas, con quebradas que se han activado, huaycos, entre otras cosas. Nosotros tenemos ahora mismo, vía Zoom, a Esther Cori. Ella es la hermana, la hermana de Óscar Sandoval, que está desesperada porque no le dicen absolutamente nada de su familiar y porque, repito, se ha tenido que ir a Tabagua para pedirle a los rescatistas, decirle a la policía que no se cansen, que sigan buscando a su hermano. Finalmente hay algo que es verdad, sobre todo cuando uno quiere a alguien, ama a alguien, ¿no? La fe y la esperanza es lo último que se pierden. Muchas gracias, Esther, por estar con nosotros, sobre todo en momentos tan difíciles. Esther, ¿me escuchas? ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Sí, lo tienes apagado. Ahí te escucho, Esther. ¿Estás? No, no la escucho, no la escucho. La veo perfectamente, entiendo que ella me ve porque además hace movimientos, ¿no? Con la cabeza que hablan de una conexión que debería de estar funcionando a la perfección, porque además hacemos una prueba, un ensayo, un simulacro antes de salir al aire. Esther, ¿te tengo? ¿Estás en vivo? ¿Me escuchas tú, Esther, a mí? ¿Hola? Hola, sí, te escucho. Esther, Esther, no sabes. A ver, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente, Esther. Te decía que estoy muy agradecida por tenerte en el programa y lo que queremos realmente es poder generar la presión que ustedes están tratando de lograr allá en Bagua para que la búsqueda de tu hermano no cese. ¿Qué te ha dicho la policía? ¿Qué te han dicho los rescatistas ahora, habiendo transcurrido más de 10 días? Bien, la policía nos indica que tiene que bajar el caudal para que se pueda hallar la camioneta. Aquí está lloviendo fuerte, hay lloviznas, se está cerrando la carretera y según los pronósticos del NAMI, todo el mes vamos a estar así, con lloviznas fuertes y pues prácticamente quieren que esperemos que baje el caudal para que pueda detectarse la camioneta. Una camioneta es visible, ¿no? Y lo que pedimos es que se descarte que mi hermano se encuentre debajo de los escombros. Nosotros hemos presentado las pruebas que en el lugar donde ocurrió el derrumbe, la última señal que emitió el GPS, ¿no? Es muy posible que mi hermano esté atrapado en la camioneta debajo de los escombros y ahí ha tenido que ser el primer punto para que puedan iniciar la búsqueda y no se ha hecho efectivo. Claro, porque la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente, si él iba acompañado de su jefe en el mismo vehículo, ¿cómo es que aparece el cadáver de esta otra persona y no se sabe absolutamente nada de tu hermano? Es evidente que en el punto donde aparecen los restos de esta otra persona, tenía que estar cerca tu hermano si es que no se quedó atrapado, ¿no?, en la camioneta. Por lógica, lo primero que haces es buscar en los alrededores o por debajo de la camioneta. Así es. Para ello se requiere de maquinaria. Sí, claro. Cabe acotar que Irsa Norte, que es la concesionaria vial de aquí, realizó la limpieza, realizó la remoción y lo lanzó todo al río, ¿no?, a pesar que los pobladores indicaron de que la camioneta fue arrastrada por el huaico. Inclusive la moto, la moto que estaba muy próximo de la camioneta, se fue, ¿no?, regresó después de 20 minutos y ya no encontró la camioneta ni su moto. Claro, porque tengo entendido que la camioneta cae a un abismo y este abismo lo conduce, conduce el auto a un río y como el caudal era tan fuerte por las lluvias torrenciales que lo arrastra, lo jala, ¿no?, a este carro varios metros. ¿Cuántos? ¿Qué te han dicho los pobladores, las personas que obviamente han sido testigos de esta tragedia? ¿Cuál es la camioneta? A ver, yo no soy experta en rescate y no estoy en el lugar de los hechos para manejar toda la información que tú, evidentemente, además siendo hermana, te has encargado de reunir para además poder hablar conmigo esta noche. Pero yo digo, por más alto que esté el caudal del río, hay momentos en que la lluvia cesa, el agua del río también por lo mismo baja y allí sí puedes vislumbrar, evidentemente, la presencia de una camioneta. No estamos hablando ni siquiera de una moto, no estamos hablando de una bicicleta, estamos hablando de un vehículo grande, imponente, que sí se puede ubicar. Sí, y además, Juliana, para comentarte que dos kilómetros abajo hay dos rocas grandes, inmensas, que según los especialistas es imposible que la camioneta pase por ahí. ¿Qué te han dicho otras autoridades a las que de pronto les has tocado la puerta? La policía ya nos has contado, te ha manifestado lo siguiente, ahora nosotros no podemos hacer labores de búsqueda, de rescate, porque las lluvias continúan y tampoco nos vamos a exponer al peligro, porque además tampoco vamos a encontrar nada. Pero de pronto has ido a buscar al alcalde, has tratado de lograr algún tipo de vínculo, de conexión con el gobierno regional, para ver si te pueden ofrecer la maquinaria pesada que se requiere para remover escombros. ¿Cuánto tiempo más vas a tener que esperar, Esther, y tu familia? Justamente el día de hoy viajé a Chachapoyas, ya regresé aquí para solicitar que nos puedan facilitar maquinaria. Hace unas horas confirmaron que nos van a apoyar con una retroexcavadora para el día de mañana, pero se requiere el permiso de ir al norte para que el día de mañana se puedan realizar los trabajos. Bueno, el permiso que venga ya, ahora, o mañana a primera hora, ya se tiene lo más importante que es esta maquinaria pesada, lo que viene solicitando la familia Cori desde hace rato. Entonces, mañana, señores autoridades, envían vía chat, correo electrónico, vean ustedes la forma, dejando de lado la burocracia, porque aquí de lo que se trata es darle tranquilidad a toda una familia, porque en caso tengan que hacer un duelo, que me imagino que evidentemente a estas alturas es duro decirlo, Ester, pero te lo pregunto, ¿hay pocas esperanzas de que tu hermano esté vivo? Tengo el corazón roto, la verdad. No es para menos. Yo sigo manteniendo el... ¿Qué es lo último que se pierde? ...que puedo encontrar a mi hermano. Por eso queremos cartar que la camioneta no se encuentre en los lugares atrapados, dentro de los escombros, porque ahí inclusive se puede solicitar que si no está en la camioneta mi hermano atrapado, que se sumen más equipos de rescate a la zona para que nos brinden su apoyo en la vida de mi hermano. Ester, yo de aquí te mando un abrazo fraterno, estoy segura que va a llegar ese documento que autorice el uso de esta maquinaria que pueda ayudar a que se concrete la labor de búsqueda de rescate, que es lo que ustedes están pidiendo y que no deberían ni siquiera de exigir, esto debería de darse por cuenta propia de las autoridades, entendiendo del drama, de la tragedia que está viviendo toda una familia. Un abrazo fuerte, Ester, y estamos aquí para ayudarlos en lo que necesiten. Cuídate mucho. Juliana, para fin, quiero por favor agradecer al equipo de PNP, Alta Montaña de Chiclayo, que a pesar de las condiciones climáticas, pues vienen realizando la búsqueda... Claro que sí, claro que sí. Gracias, Ester, un fuerte abrazo para ti. Qué tremendo realmente, ¿no? Y qué angustia, no saber absolutamente nada y que los días transcurran y que esperes todas las mañanas en que alguien te va a dar la noticia de que se van a reanudar los trabajos de búsqueda y que eso no pase por una y otra excusa. Y después la burocracia, que si llega el documento, que si me dan la maquinaria, por Dios.